¡Suscríbete al canal! ...que me permiten generar control dentro de las organizaciones y es lo que veremos a continuación. El primer fundamento del control interno es la autorregulación y esa autorregulación va orientada hacia las mismas personas, hacia el mismo capital humano que realiza cada una de las actividades y es la que reglamenta con base en la ley normas para definir políticas, principios, normas y procedimientos dentro de la misma organización. O sea, cuando hablamos de autorregulación estamos hablando precisamente de eso, que las organizaciones se autorregulan a través de, obviamente, basados en lo que son las normas y las leyes, pero genera unas políticas, genera unos principios que sólo pertenecen a la organización. Cada organización tiene políticas diferentes, cada organización genera y establece principios organizacionales diferentes para cada uno. Cada organización genera sus propias normas y sus propios procedimientos. Quizás en algunos sectores los procedimientos sean muy similares de una organización con respecto a otra. Sin embargo, cada organización debe ser única, debe tener su identidad en cuanto a políticas, principios, normas y procedimientos para poder llegar a ejercer control interno dentro de la misma organización. Otro de los fundamentos es el autocontrol y es la capacidad de evaluar ese propio trabajo que están realizando las personas dentro de la empresa o dentro de la organización y, así mismo, ese autocontrol debe ir orientado a identificar cuáles son las desviaciones que se tienen hacia el cumplimiento de objetivos, pero conocerlos antes de que haya algún tipo de auditoría o antes de que haya algún señalamiento o antes de que se evidencie que no se cumplieron los objetivos propuestos. Es decir, ¿cómo puedo generar unas políticas de autocontrol dentro de las organizaciones para que las personas vayan midiendo ese rendimiento y ese avance para que, así mismo, formulen mejoras que aporten al desempeño, no solo individual de cada uno de los integrantes de la organización, sino el desempeño de toda la empresa o de toda la organización? Ese es el autocontrol. Y tenemos, por último, lo que es la autogestión. Esa autogestión que es la capacidad que tiene la empresa para interpretar, coordinar y realizar de manera efectiva todos los procesos. Es decir, se generan unos planes organizacionales orientados hacia los procesos. Y esos planes organizacionales, obviamente, van articulados con lo que son los procesos de coordinación y de ejecución de esos planes. Entonces, ¿cómo podemos, a través de la autogestión dentro de las organizaciones, articular esos planes con todas las áreas de la compañía, articular esas áreas de tal manera que se puedan identificar las desviaciones de los objetivos, que se puedan generar planes de mejora, tanto para cada uno de los procesos y cada una de las actividades, como unos planes de mejora organizacionales que permitan a las mismas empresas cumplir con su misión y con su visión organizacional? Entonces, de esta manera, terminamos lo que son los fundamentos del control interno, que me permiten, a través del establecimiento de políticas y principios organizacionales, generar el control interno, a través del autocontrol, que me permite también identificar unas desviaciones y que formule unos planes de mejora por el mismo conocimiento de los procesos y de las actividades que realiza cada integrante de la organización y los planes articulados a través de la dirección de la organización y el control dentro del proceso administrativo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.